Tiene una trupe de tunduría, ¿no? ¿De piedras? ¿Oces de piedras? Sí, tiene piedritas todo alrededor. ¿No tiene así como una... Pero más cortita, ¿no? ¿Esto es o cuál? ¿La gruesa? ¿Así de gruesa? Ah, no, menos. Solamente... Más corta, dice. A ver... Una que me va como por aquí nomás. Es como de 22, maybe. Sí. Creo que la única que vamos a tener va a ser como... Estas, mire. O esta de aquí, la última, la segunda. ¿Cómo está que está muy bien? ¿Esa? ¿Quieres ver esa? A ver, ajá. Ok, esa de ahí. ¿De qué se te cae? ¿Mande? Ahí se entraba aquí. Ahí está. Dos mil cuatrocientos veinte. Y es de catorce kilates. Y, pues, esta... Lo bueno de esta es que se la puedo poner así nomás. No tiene que abrirlo. Si quiere, se la puede medir, mire. Para que vea dónde le lleva. No la tiene que abrir. Así nomás le va a entrar. Hasta con la gorra le entra esa. ¿Está cabezado? Sí, no, sí le entra. Pero primero tenía que meterlo de enfrente, sí. No, no. Si quiere, quítala. O no, así. Ahí está ahí. A ver. ¿Súbe, gana? ¿Qué lindo? No, no sé. ¿Qué lindo más? Es que a veces cuando me pongo así como las camisas de cuellito, no se... No, no se luce mucho. Pone como por ahí así. Si la quiere más corta, pues le saldría más barata. No sé más o menos cuánto saldría más. Pues le tenemos que quitar el pedazo y ya. Como por ahí, ¿no? Nomás le cortamos lo que le sobre y ya. Le pesamos otra vez y le decimos cuánto cuesta. Ahí, sí. ¿Tan corta? Creo que así de en corta sí tengo una. ¿Quiere verla? A ver. A ver, de mesa. Eso es de 20 de largo. Bueno, está chida. Eso es de 20 de largo. ¿Así la quiere? ¿Esa cuánto tiene usted? A ver, préstamela para pesarla. Es de 14. Todas son de 14. ¿Y tú crees que es copo? 10. ¿Está bien? ¿De qué es eso? Mira. 890. ¿1,800? Ajá. 1,890. ¿Y es de 14.6? No, sería la otra, pero la podemos hacer a la medida, como te digo. Nomás se le corta el pedazo y ya. Es la otra, mira, es la misma exacta. ¿Ese qué es? Este es de 26. Pero es lo largo, de lo ancho es igual. Nomás se le tiene que cortar el pedacito que no quieres y ya. ¿22 qué sería como...? Como por aquí. No es tanto la diferencia, como por ahí. Ajá, como por ahí. Eso aquí mismo lo hacemos. ¿O sí lo hacen? Y ya no te cobramos para hacer eso, no cobramos. Son de 14 kilates, las dos. ¿Quieres te puedes medir una de 22? Ah, sí, para que veas cómo te queda. A ver. A ver, mira. No, es para que veas lo largo nomás. ¿Esto es pejo? también es de 14 1890 si quieres cortar la otra te va a salir como unos 1890 y la otra sale en 2400 como unos 2200 te va a salir de 22 no yo decía nomas para que se lo midas a ver como se ve para que veas bien como se mira cual te gusta ok pues la pura cadena pero sería algo así como más o menos así como redondo como algo redondo mira aquí está este que le va a quedar ahí para que veas más o menos como le queda esta es una medalla de San Judas pero pues tú le puedes poner la que tú quieras nomás le mido esto porque tiene ahí con la medalla bajo un poquito más si se ve bien las dos están bonitas la que quiera amigo de 22 de 22 o de 21 como usted diga si quiere le digo más o menos cuánto saldría quiere ver más o menos de 22 o de 21 de 22 de 22 ok vamos a ¿te anima? ¿financiamiento? ¿layaway o no? ¿layaway? si también para layaway nomás tienes que dejar unos 100 dólares y ya te lo apartamos 3 meses y del otro lado esta es la aplicación de la financiera mira si quieres aplicar también con ellos también te dan 3 meses para que lo pagues sin intereses y si lo pagas en 3 meses pues es el mejor plan porque no pagas intereses es como que si lo compraras cash y con ellos si calificas pues te lo llevas con el leaway no te lo llevas hasta que lo pagues si está bien ok amigo ok muchas gracias pues va bien ok hasta luego chiquito se ve bonito si ahí está mira ¿podrías poner una caja? si por favor ok muchas gracias por venir ok gracias gracias que te va bien hasta luego 99 pero se lo dejo 250 para usted ok hasta en apartado si quiere con 20 lo puede apartar y lo va pagando él nos da más tiempo para navidad seguro ya lo sacó ok ok amiga lo que me importa más ella va a venir conmigo el que me enseñó ahorita el que me enseñó ese se lo puedo este que está aquí sale 9.79 se lo dejo 900 es oro 14 kilates garantizado ok si 900 cerrados se lo dejo cerrados ok y es de 14 kilates ok este que está de 919 a 7 pulseras es un semanario es un semanario lo que trae Elena mi prima un semanario se lo quiere medir Elena Elena mi prima lo trae si le queda le queda bien también ese con unos 100 lo aparta ok y se lo dejo mire a ver ese se lo dejo como ese unos 1800 se lo dejo 1800 y por cuánto tiempo en la Ewe 3 meses 3 meses se le ha puesto muchas gracias amigas ok muchas gracias que les vaya bien ok hasta luego nos vemos el miércoles si la tiene la de